hola amigos como están este día ojalá que están súper súper bien okidoki vamos a subirle un volumen un poquitito ahí está ojalá que han pasado un día maravilloso mire yo sí estoy feliz porque me corté el pelo mire mire hasta lo voy a poner en grande para que lo pueden ver mira qué guapo me miro hoy sí puedo salir en las telenovelas los que quieren contratarme ok amigos vamos a ver dos vídeos acá que están viendo un cura pues que bueno cuando escuchan lo que este man está diciendo ustedes van a decir what cada día me estoy decepcionando con estos líderes pero sabe que antemano vamos a escuchar a otro man acá que bueno yo no sé de dónde salió quién es yo incluso puse y esta mollera quién es porque de veras yo no sé quién es amigos no tengo idea pero bueno él sacó su pasaporte americano él es salvadoreño por cuenta él es ciudadano también de estados unidos y él está ya estaba con la señora que estaba haciéndose llorar allí cuando estaba pidiendo que sueltan a su hija ustedes vieron ese vídeo pues él estaba detrás de ella puede ser el que le entregó la plata a ella que ella estaba mostrando que le iba a regresar los 300 dólares al presidente bukele el asunto es que dice que le va a echar los lady seals al presidente bukele sí sí el team six creo que son los mismos que que agarraron a osama yo no no estoy seguro pero bueno escuchen amigos las palabras de este señor y los bukeles les voy a decir ahora no tenían para cortar el zacate gasolina ellos estaban en bancarrota ellos no son millonarios ellos han engañado al pueblo ok y naiv vos sabes naiv yo te digo un día compañero rojo te dije que somos vecinos en la veranera y mira primer latinoamericano primer latinoamericano boarding agent tengo que ir en el gobierno de eeuu con las autoridades locales estatales y federales a mí que no me vaya a tocar porque ya no hay pasaporte americano ahí está a mí que que se que se cuiden ahí porque en este momento la embajada americana sabe que estoy aquí ahí está aquí está nadie si te voy a atrever a tocar a mi familia porque el team six de los negros hijos se van a caer esto se acabó en allí se acabó y no te va a agarrar dios qué barbaridad man si quieres ser famoso solo haga lo que este señor está haciendo y te aseguro que vas a ser famoso anónimo subió esto apenas hace cuatro horas y ya tiene veinticinco mil novecientas vistas en twitter y un montón de gente también está publicando este vídeo qué bárbaro qué bárbaro le va a echar el team six de nevis hijos al presidente bukele wow ok bueno sigamos con otro que yo no sé ni qué decir con este señor bueno verónica pone me da mucha pena a este sacerdote y su argumento lleno de ignorancia usted qué opina amigos él está quejándose dice que no era el lugar del presidente bukele pedir un día nacional de oración o sea la semana pasada antes que llegó el huracán julia ustedes saben que el presidente pidió a la nación que ore verdad para que bueno no pase cosas tan mal y que la voluntad de dios sea hecho en esta situación y bueno aquí está un sacerdote y anda con su trajecito y todo y van a escuchar lo que él está diciendo y yo lo repito tanto que yo escucho de los evangélicos tanto que escucho de los católicos yo yo estoy perdiendo toda confianza en estos líderes religiosos no en dios va no en dios en ningún momento pero sí en los líderes religiosos yo no sé qué rollo les pasa con ellos y no sé ni cómo se llama este man no sé que quién exactamente pero escuchemos un decreto paradía nacional de oración eso es populismo eso está bueno es magnífico es maravilloso pero no le corresponde a un presidente de la república o sea para mí tiene muchísima más fuerza que mi obispo diga vamos a ofrecer la misa de tal día o una hora santa de oración por este huracán que viene o que la conferencia episcopal diga algo y en el caso de los evangélicos que su pastor general diga hermanos nos unimos en oración y haciendo cada uno lo que le corresponde ok entonces si entiendo bien lo que está diciendo este sacerdote una persona normal y corriente como yo como usted como el presidente bukele no puede pedir que la gente ore por algo tiene que ser un acto especial dentro de la iglesia o dentro de alguna ceremonia para que eso para que lo puedan hacer de veras de veras será que este es más no ha leído la biblia hay amigos yo no entiendo a estas personas sinceramente yo no sé la arrogancia que ellos tienen digamos se sienten como que vuelan en las nubes sobre todo el mundo no la oración es un privilegio que todos nosotros tenemos y usted puede pedir a sus familiares que oren tal vez por un amigo que no anda bien o también pedirle a los amigos que oren por un algún familiar que esté enfermo ya no es parte de la vida el presidente no estaba obligando a nadie ya no él no decretó una ley donde dijo lo tienen que hacer no amigos era si querían o no querían no no era ninguna obligación era voluntario pero bueno vamos a leer un par de comentarios acá rápidamente que dejaron dice mil na flores esto es el colmo padre como puede decir semejante estupidez con respeto yo soy católica y cada día me decepcionan más que vergüenza tete marín dice y como sacerdote le corresponde estar dando una entrevista para hablar sobre temas políticos esa es una buena muy buena pregunta tete eso es válido vaya a dar misa y atender a su comunidad ese es su lugar iglesia y su misión sacerdotal con la comunidad y bueno hay uno más juecito dice por eso la iglesia pierde tantos feligreses que no nos asustemos porque la verdad es que desde el principio del tiempo de la religión siempre se han metido con decisiones del gobierno siempre han opinado y lo van a seguir haciendo pero por lo menos que sean opiniones porque uno diga sabe que tal vez tienen la razón pero cuando salen con unas tonteras que un presidente no puede pedir a su pueblo oración cuando viene un huracán hay veces que me quedo sin palabras de veras me quedo totalmente sin palabras entonces por un lado tenemos a un sacerdote que está criticando al presidente porque le pidió a su pueblo orar cuando viene el venía el huracán y por otro lado tenemos a este payaso prácticamente que bueno dice que le va a echar los navy seals team six los especialistas los más entrenados en combate al presidente bukele y saca su pasaporte americano y como que él es intocable hay dios que gente pero sabe que esas son las noticias que pegan en twitter y se vuelven viral amigos bendiciones a todos gracias por suscribir y también si estás en facebook felipe rey tyson en vivo en facebook vaya y siga la página que dios le bendiga hasta luego bye bye